Bueno, ¿y ahora qué entonces? Ahí está, ahí está, tatatatatatá, no puede ser Casi le cuesta el gol Por favor, qué torpeza por parte de ese jugador No se puede entender cómo falla el gol Bello, 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 ahora sí Así se juega señores Consiguen abrir el partido Fortschuner Felser Mor El balón se llama Cerámica Mmm, vaya Y ¿Cómo puedo seleccionar la cámara? A ver Ok Oh, solamente tengo estas tres cámaras Hablan en serio A ver Ah, esto es como si estuviera en campo Bueno, suficiente Y ese fue mi primer gol en Producción Soccer 2014 Volvemos con el marcador 1-0 color en el marcador Copiá